Mezclamos el alcohol con el agua. Terminó la química hogareña. Tengo el nuevo SIF Limpiador Más Alcohol. Limpiador desinfectante con alcohol que elimina el 99,9% de virus y bacterias de todas las superficies. Nuevo SIF Limpiador Más Alcohol y nuevo SIF Multiuso Antibacterial. Encuéntralos en tu supermercado favorito. Chao, suciedad, virus y bacterias. Bienvenida a belleza. Gracias por ver el video.